Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos. Ya estamos listos con toda la información del pronóstico del tiempo. Y el día de hoy en el Golfo de México, un sistema de baja presión próximo a convertirse en una perturbación tropical y este puede desarrollarse a un ciclón tropical. Todavía las condiciones son muy favorables y la posible trayectoria es que pueda estar tocando tierra hacia las costas de la Unión Americana. Sigue la inestabilidad para gran parte de la República Mexicana, las lluvias dominando. Obviamente en algunas regiones ha disminuido en frecuencia y también en intensidad, pero sigue latente esta probabilidad de chubascos y de tormentas eléctricas. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, temperatura de 24 para esta tarde. Sigue la nubosidad variable dominando y es alta la probabilidad de precipitación. Estas condiciones no se descartan, al menos por ahí del día de mañana. Jueves y viernes decreciendo las áreas de nubosidad y también de precipitación. Se esperan un poco más aisladas y las temperaturas van entre los 24 y los 25 grados centígrados. En la Ciudad de Monterrey, 35 la temperatura, condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado. La probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas siguen latentes para el día de hoy. Ya en las últimas horas de la tarde o parte de la noche no se descarta, al menos que por ahí del jueves estas condiciones puedan estar presentes. Pero el miércoles y el viernes, esperando solamente condiciones de cielo medio nublado y la ola de calor va a continuar con temperaturas alcanzando entre los 33 y los 35. Guadalajara, 27. La temperatura esta tarde, nubosidad variable. Esto es válido al menos para los siguientes días. No se descarta hacia el centro del país. Condiciones de cielo medio nublado en general y sigue latente la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. En Cuernavaca, 31, 33. En Acapulco, 33. También para Huatulco y 31. En Oaxaca para esta tarde. Medio nublado en León, 27. La temperatura, chubascos y tormentas eléctricas. Esto es válido también para el miércoles y para el jueves. No se descarta. Hacia Nuevo Vallarta, 33 la temperatura. Condiciones de cielo medio nublado y sigue latente la probabilidad de chubascos. Esto puede presentarse ya en las últimas horas de la